En este vídeo vamos a explicar a través de dos estudios por qué cuando hacemos fuerza, cuando hacemos esfuerzos máximos y retenemos el aire, esto no sería dañino para las estructuras internas que se encuentran en el cráneo, o sea, nuestro cerebro. Tenemos que entender que hay un mecanismo llamado evolutivo que hizo que durante los últimos 100.000 años, cuando un tipo tenía que levantar la pata de un mastodonte o tenía que levantar algo, no se rompiera principalmente la columna, gracias a estas presiones internas que genera el tronco, y tampoco se tendría que lesionar las estructuras internas del cráneo. Este vídeo es una traducción y una explicación de varios papers que son citados tantos en el libro de McGill, en el libro de Ripetow, en el libro de Squat University y vamos a ver de qué se trata. Bien, el estudio en cuestión se llama, y leo, ejercicios de fuerza, la maniobra balsalva y la presión transmural cerebrovascular. Entonces empecemos a diseccionar un poquito esto, entendiendo cómo es el título en inglés, que es resistant exercise, de balsalva maneuver and cerebrovascular transmural pressure. Resistant exercise, hay que entender que no es entrenamiento de la resistencia, por favor, no sigan pensando que porque dice resistance, es entrenamiento de resistencia como endurance, como resistencia. Resistance es acerca de entrenar contra una resistencia. Entonces estamos hablando del entrenamiento de la fuerza, no confundir. La maniobra balsalva la tenés acá, en esta tarjeta, ya hice un vídeo. Y este es el estudio en cuestión, míralo bien, porque este es el que se cita en todos los libros que te mostré antes. ¿Qué es la presión cerebrovascular transmural? Bueno, todo lo que tenga que ver con cerebrovascular, va a tener que ver con la irrigación del cerebro. Y transmural va a ser la diferencia entre la presión dentro y fuera de un compartimiento. En este caso, la presión va a estar siendo por una manguera, llamarlo arteria, y van a ser las presiones dentro de la manguera, que van a querer romper las paredes de esa manguera, y las presiones externas, que van a querer también contener o romper las paredes de esa manguera. Acá viene un tema referido al entrenamiento. Vos bien sabés, y esto es algo intuitivo y le debe haber pasado, te vuelvo a repetir, al tipo que estaba cazando un mamut y tenía que hacer fuerza. Vos bien sabés que cuando tenés que hacer fuerza, el guardar el aire va a generar un aumento de la presión adentro del tórax, principalmente, y todas las presiones internas del tronco. Esto va a ser que aumente la rigidez del tronco. Si aumenta la rigidez del tronco, vas a poder generar más estabilización. Estabilización central, se dice, para poder actuar con las extremidades. La estabilización central no sólo se produce con los músculos, también se va a producir con estas presiones que te estoy mencionando. O sea, mayor rigidez, vas a tener mayor estabilidad. A mayor estabilidad, la fuerza se va a poder expresar mucho más. Pero, ¿cuál es el tema? Históricamente se cree, se dice, que hacer fuerza, incluso hacer fuerza solo, pero hacer fuerza con esta maniobra de guardar el aire, que sería la maniobra balsalva, y aumentar las presiones internas, elevan las presiones dentro del cráneo. Esto es una realidad. De hecho, la presión sistólica, o sea, la presión de bombeo, aumenta, aumentando justamente las presiones dentro del cráneo. O sea, las arterias que están dentro del cráneo, va a aumentar la presión sobre las paredes de estas arterias. Esto es una realidad. Pero, acá viene el detalle. Estas presiones internas también elevan las presiones del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se encuentra rodeando a las estructuras nerviosas, se encuentra en la columna y tiene llegada también a las estructuras cerebrales. Entonces, si yo tengo elevado la presión del caño, pero este caño está rodeado por otro líquido que también se encuentra con las presiones elevadas, se dice que estas dos presiones se compensan. Esto es como si yo tuviera una pared y tengo una fuerza haciendo esto, que, si no la compensó con otra fuerza en la misma dirección, la pared del medio se rompería. Bueno, la investigación se hizo sobre sujetos que poseían previamente varias neurocirugías, o sea, gente que estaba en estado delicado o con alguna posible afectación. Se me dio la presión intracranial y la presión arterial se les hizo hacer ejercicios de fuerza con y sin la maniobra balsalva, con el mayor esfuerzo posible. La maniobra balsalva, acá viene el tema, implicó una elevación de la presión intracranial, claro, obvio, nadie lo está negando, pero el evitar la maniobra balsalva, de hecho elevó la presión intramural, o sea, la presión entre el muro, y vas a tener más presión de un lado del muro que del otro lado. Entonces se dice que los que hicieron ejercicios de fuerza, sub máximos, tampoco que estaban levantando mil kilos, con maniobra balsalva, de hecho este accionar restó presión en las paredes de las arterias, porque justamente tengo presión del lado interno y tengo presión del lado externo, comparadas con el primero que hicieron fuerza pero sin hacer la maniobra balsalva. De alguna manera el estudio lo que te está diciendo es que la maniobra balsalva podría proteger al sistema cerebrovascular. En conclusión, dentro de estos estudios lo que te están diciendo es que los ejercicios de fuerza pesado, sin maniobra balsalva, van a tener un incremento significativo de la presión intramural, o sea, de la presión de un solo lado de este muro que va a ser la pared de la arteria, comparado a los que la realizados con la maniobra balsalva. Y podrían incrementar, justamente si no le haces, el estrés en las personas que ya tengan alguna normalidad en las paredes. Lo que es muy, muy importante de todo lo que te estoy diciendo, pero es fundamental, es que te suscribas viejo. Si estás viendo este vídeo, suscríbete, apretá el botón y suscríbete para más vídeos como este. Volviendo a estos libros que tanto nos encanta leer, estos libros famosos, el libro de McGill cita, citando, citando justamente estos estudios, que la presión interna está asociada con la del líquido cefalorraquídeo. Aunque la presión de la columna arterial, o sea, toda la sangre que viene empujando por la arteria, esté elevada, como también está elevada la del líquido cefalorraquídeo que está bañando externamente estas arterias, se dice que se reduce la carga. Ahora, el libro de Ripeto, que me encanta, dice que la posibilidad de ruptura vascular está mitigada, linda palabra, por el incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo cerebral, que va a emparejar estas presiones. Y esto es súper interesante. Los pilotos, los pilotos tipo Top Gun, los que andan en aviones, usan, obviamente, o tienen que usar la maniobra balsalva, porque están sometidos a fuerzas G extremas, para incrementar justamente la columna vascular, o sea, que llegue sangre. Para aumentar la presión con la maniobra balsalva, vos seguís logrando que la sangre llegue hasta la cabeza para no desmayarte. Esta maniobra sirve para mantener el cerebro irrigado en este tipo de situación. Yo simplemente con este vídeo estoy traduciendo y explicando el estudio, bajándolo a un idioma un poco más comprensible, un poco más informal. Este vídeo no es totalmente académico. Obviamente que ante la presencia de una patología, vos vas a tener que consultar con un especialista antes de practicar, y ante cualquier duda vas a tener que consultar a un especialista antes de practicar si tenés dudas con el tema de las presiones, que no son ninguna pavada. Hay que tenerlas en cuenta siempre. Muchísimas gracias. Este fue el vídeo explicando los papers sobre presiones internas, maniobras balsalvas, entrenamiento de la fuerza que no es entrenamiento de la resistencia, y muchas gracias por haberlo visto completo. Si querés ver los estudios, te dejé en la mitad del vídeo, vas a encontrar justamente la descripción con los estudios originales que podés encontrar.